Indicaos cómo prepararías 100 mililitros de una disolución de hidróxido de calcio, hidróxido de calcio así, 0,5 mol. Esto es lo que yo quiero, ¿vale? Quiero. Y ahora lo que yo tengo, tengo, 100 mililitros de una disolución de hidróxido de calcio 2,5 mol. Esto es para engañarte, ¿vale? Fijaros que tenéis una que tiene más concentración, lo que estoy diciendo, y tiene 500 mililitros. Esto es para engañarte, esto no hace falta. Tú tienes un bote de esta, que está concentrado y quiere hacer, yo qué sé, tú tienes un anillo de plata. ¿Sabes cómo se limpia? Bueno, dándole un ácido. Vale. Pues claro, si tú lees al ácido puro, te coge el anillo entero. O sea, tú lo que tienes que hacer es rebajar esto. ¿Cómo lo rebajas? Lo hecha en agua y luego lo hecha y ya se limpia la parte de fuera, porque si no, es que tú lo cargas. Pues entonces, la fórmula es esta. El número de molés de A, ¿vale? Voy a llamar A y B. Tiene que ser igual el número de molés de B. El número de molés, hemos dicho que era la masa por el volumen. Pues ya está. La molaridad de A es 2,5. Pues el volumen de A es lo que me piden, esto es para engañarte, tengo más de sobra, o tengo un bote, ¿cuánto cojo? Y ya está. Comina la cabeza mucho. Haciendo pato. ¿Digo? ¿Para qué quiere más? Son 20 mililitros. A ver, ¿qué pasa? Pues lo pueden.